Mi vida, ¿de verdad quieres que llame a ese hombre a decirle que volvamos? Chicos, ven yo estaba jugando con un perrito y yo me distraje un momento en el celular y ahora no aparece, no lo encuentro y lo estoy llamando Hola coloridos, sean todos bienvenidos a un nuevo video Coloridos va a ser un video demasiado espectacular, especial porque tenemos unos invitados demasiado hermosos Nuestros hijos perrunos Hoy vamos a dejar que nuestros bebés perritos elijan todo nuestro día Todas las decisiones que hay que tomar en el día las van a elegir ellos Sí, van a elegir qué vamos a comer, cómo vamos a vestir, con quién vamos a estar, en qué nos vamos a ir cómo nos vamos a maquillar, mejor dicho, todo hasta vamos a saber verdad, es como quién es la colorida favorita de cada perrito Ah caray, eso sí me interesa Y se me ocurre, no sé qué les parece, que les pudiéramos traer a que se conozcan los tres al final Ay sí, me encanta Y miren, va a ser súper padre, cada una voy a ponerle dos situaciones Tipo, me beso con mi ex novio o me beso con mi esposo Pero no tenemos ex novios ni esposos Ex novios sí tenemos Esposos también, no Bueno, entonces, qué les parece si cada una se va para su casita, dormimos y mañana empezamos un día espectacular desde la primera decisión de la mañana que la decían ellos Bueno, entonces cada una tiene que llevarse una cámara a su casa Ah, bueno, listo, listo Al día siguiente Hello, bienvenidos a mi casa Por aquí está nuestro protagonista del día Que está con sueño, Jamesito, que hoy va a elegir un outfit para mí Así que ya los tengo listos y preparados aquí atrás y vamos a ver qué elige James Ok, ya está aquí Jamesito listo y preparado para tomar su primera decisión del día Miren, tenemos este outfit descombinado Que tiene dos estampados diferentes, no combina para nada Y este súper outfit lindo, verde, con un encaje espectacular Qué hermoso James, ¿qué crees que me debería poner hoy? Por favor, toma tu decisión Es más, te lo voy a poner más difícil Si eliges este, significa que Lila es tu colorida favorita Y si eliges este, significa que Sony es tu colorida favorita Así que James, toma una decisión Ok, lo que hago por amor Toma una decisión Se ha tomado la decisión Y el outfit ganador es el outfit descombinado Así que vamos a cambiarnos y ya nos vemos Un minuto después Y así quedó mi outfit el día de hoy No está para nada combinado Pero secretos se revelaron en este video Y ya sabemos que Lila es la colorida favorita de James Y que James me elija el desayuno Así que vamos a la cocina a ver qué le provoca a este señorito que desayunó ¡Hola coloridos! Ya es la mañana siguiente Ya me bañé, me maquillé, me puse este saquito Como ya saben, hoy mi bebé precioso Rocco va a decir todo Desde que me pongo hasta que como, hasta que hago, todo, todo, todo La primera opción es este outfit de fiesta con este top de lentejuelas fucsia Que es todo descubierto por atrás Esta faldita que es chiquitica y se le ve la piel Y estos taconazos como de 20 centímetros Y para la segunda opción, que es el outfit casual Tengo un outfit de niña buena Es un chalequito de esos tejidos con una blusa blanca Con un collarcito Estos jeans que relajan un poco el outfit Y estos zapatos blancos ¡Qué bien! El outfit de fiesta No lo cogió Y el outfit casual ¡Ya cogió el outfit casual! ¡Sí, mi amor, te amo! ¡El poder del amor! Bueno, ya me puse el outfit que me cogió este señorito de por aquí A mí me gustó y me impresionó O sea, ¿ustedes se imaginan? Que yo me hubiera tenido que poner esa faldita con este top, con este frío ¡No, ni merga! ¡Coloridos! ¡Buenos días! Ya me levanté, me bañé, me alisté Me no me alisté Tendí la cama, mejor dicho, estoy preparada Para que mi bebé, que yo ya se los he presentado en otras ocasiones Lo han visto por ahí en foticos Mi bebé, Benji, que está por aquí ¡Venga, me saluda! Hola, ¿cómo están? Y hoy él va a elegir mi día Así que vamos a iniciar con dos outfits Para que él pueda elegir cuál quiere que su mamita luzca el día de hoy Así que ¡Vamos! Entonces, ¿vamos? Aquí tenemos el outfit número uno Y el outfit número dos El uno es un pantalón deportivo para hacer ejercicio Con este topcito que es súper sexy lindo Pero, o sea, siento que se ve tenaz Entonces, está feo Y por aquí, un contraste Un vestido de florecitas Con los hombros descubiertos O sea, este corte me encanta Y este, ¡ay, me lo amo! ¡Lindo! ¡Mi amor! Bueno, ¿cuál outfit le vas a elegir a tu mamá? ¿Este o este? ¿Cuál? ¿Cuál quieres, mi cielo? Bueno, este Muy bien, muy bien ¡Excelente! Chicos, miren Así se me ve el vestido A mí me encanta Miren ¿No es cierto? ¡Ay, hermoso! Tenemos dos opciones súper interesantes Opción número uno Cereal Comida de humano Cereal de avena Súper rico Y Opción número dos Pepitas de perro Miren lo que está aquí ¡No mames! Janice Tu momento ha llegado ¿Cuál es tu decisión de desayuno? Para el día de hoy Así que Por favor Toma una decisión Bueno Vamos a ver las pruebas Decide Decide ¿Qué? James y yo Ya estamos listos para desayunar James tiene su plato espectacular Que a él le encanta Pero yo Voy a tener que comer esta comida Rico Sabroso ¡Qué rico! No vamos, qué asco Quiero que James me ayude a decidir Si me compro una golosina deliciosa En esta máquina Así me gusta O si Vamos Y le coqueteamos Al celador Que está allá A ver James ¿Cuál es tu decisión? Bastante, bastante interesante James No, no Por favor Por favor Ay no, qué pena Estoy un poco nervioso Hola Hola guapo ¿Cómo estás? Buenas aires ¿Qué le puedo clover? Pues quería preguntarte ¿A qué hora sales? ¿A qué hora estás libre? A ver si nos vamos Y nos tomamos algo Ay mentira Porque te tienes que reír No puedes creer que sea verdad Ay bueno Bueno cumplí Cumplí Nos vamos Chicos Estaba como organizando Una escuelita de acá en la casa Y me encontré esta foto Y es una foto Con mi exnovia Por eso se me ocurrió hacer estos dos papelitos Uno se llama bloquearlo por siempre Y el otro es llamarle y confesarle su amor Así que el papelito que escoja Rocco Es el que va a pasar Vamos a ver las pruebas Mira mi amor O sea ustedes están viendo esto Mi vida ¿De verdad quieres que llame a ese hombre A decirle que volvamos? Claro que sí Hola ¿Cómo te hablas? ¿Cómo así que con quién hablas? ¿Cómo? ¿Ese milagro? Ay yo me asusté Yo pero como así si hablamos todos los días Esa Es que estaba acá en la casa Y estaba con Rocco Y quería saludarte Y también quería decirte algo Dime rápido Es que se me apague el celular Es que pues tú sabes que estos últimos días Hemos hablado Y los dos queremos mucho a Rocco Y tú y yo nos llevábamos súper bien Y pues yo me di cuenta Que yo aún sigo enamorada de ti Y me encantaría volver a intentarlo contigo Me estás bromeando ¿no? No No estoy bromeando O sea te lo digo de verdad Aló Se ve muy triste ¿Me colgó? Yo escuché que se le va a apagar el celular O sea yo espero Que sea que se le apagó el celular Ay no Ya no quiero Nos vemos más tarde con mis amigas Despídete Rol Despídete Pues bueno adiós Bueno Ahora nos vamos a ir de paseo Y voy a poner a elegir entre irnos Hasta nuestro destino Que aún no lo sé Corriendo O en carro ¿Carro o correr? Tal vez deberían correr ¿Eliges correr? Oh my God Cielo ¿Cómo así? Ok vamos 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 Ok Yo me puse este saco bebes Porque se sentó mucho frío Y miren mi outfit del día de hoy Así que Y ya nos vamos a ir Corriendo a nuestro destino Espero no sudar mucho Vamos Yo debo confesar Que no soy tan buena Corriendo La verdad Me dio trote y caminé No les voy a mentir Y ya bueno Llegamos acá al parque Y voy a dejar que Benji Puede ir un poquito Bueno Ya Chicos Benji estaba jugando con un perrito Y yo me distraje un momento en el celular Y ahora no aparece Y no lo encuentro Y lo estoy llamando Benji Benji ¿Lo encontraste? No No Tentenme acá Vamos juntas mejor a buscarlo ¿Sí? Yo le voy por allá Corri Perdóname Dios mío Qué susto hijo No es que yo casi nunca lo dejo suerte tanto tiempo Ay mi amor Tienen que estar súper pendientes de sus mascoticas Porque en cualquier momento se los puede perder Yo lo encontré porque fue en el instante Pero qué susto Horrible Pobre cosita Yo ya me voy a encontrar con las chicas en coloridas Entonces me voy a maquillar A peinar Y me voy para allá Ya nos vemos Adiós Jamen Se han podido hacer los tiempos primos Porque los están acostumbradas a hacer con los perritos Así que bueno Lo voy a poner por allá en otro cuartico Mientras Mientras Despedimos aquí Vale Adiós Hoy fue un día súper súper divertido Aunque los bebés no soñaron tan bien Bueno el mío no soñó tan bien con los demás Porque es muy ansioso Siento que el hecho de que decidieron nuestro día de hoy Fue demasiado divertido Aunque No fue que me encantara terminar así Ese día tan descombinado El hecho lo eligió James, amigo Sí Mira Qué gustos Ay sí Ay sí Bueno pues yo les quiero decir que este fue mi outfit sexy Que me eligió Benji Y nada corte para estos días Estuvimos en Bogotá Porque he aguantado frío Como ustedes no se imaginan Pero bueno Me gustó mucho compartir este día con mi hijito Ay me encantaría poder tener acá robo Como lo tienes tú amiga Pero es que él está muy grande Y no se deja Y luego sube Ay mi hija Pero le vamos a algo Él sí, abrazo Ven por acá Abrazo 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 Con el muñeco Me encanta los peluchos Pero bueno amiga Yo les voy a decir que a mí se me fue bien con el outfit Me escogió un outfit casualito Perfecto para estos días fríos Bueno amiga Rocco Me hizo llamar a mi ex novia Y decirle que quería volver conmigo Y pues ¿Qué? Es muy grande ¿Qué pasó? Ya tengo el novio otra vez No me digas Y yo que estaba coqueteando con el celular No, no, no Me encantó este video Pero fue un poco vergonzoso Sí Sí, pasaron cosas tan locas En serio que fue demasiado divertido Queremos coloridos que por favor Nos dejen en los comentarios Cuántos animalitos tienen Y cómo se llaman Anota eso Anota eso Y recordarles siempre que cuidan esos animalitos Quieren a los animales No solo los perritos Sino todos los animales cuidarlos Y protegerlos mucho Y también respetarlos Sí Y recuerden que si algún día Toma Ay amigas Él me ama Si algún día toma la decisión De tener un animalito Es como un hijo Tiene que cuidarlo No de eso Lo debe ser para fotos O para tenerlo cerrado en la casa Si tienes un animalito Tienes que sacarlo Alimentarlo Cuidarlo Darle mucho amor Porque ellos son un bebé Míralo Míralo Ay mamá Te amo mucho mamá Te amo Bueno coloridos Esperamos que les haya gustado mucho este video No olviden suscribirse Darle like a este video Y comentar Y nos vemos en un próximo video Chau Chau